El anuncio del Ejecutivo Nacional de retomar el control de puertos y aeropuertos creó molestia en grupos opositores, quienes desde ya piden un referendo contra la reforma a la ley de descentralización. Dirigentes socialistas aseguran que tal consulta sería ilegal. Pudieran ellos llamar un referéndum, pero eso no tiene ninguna validez. Es un planteamiento de tipo político que forma parte de la desestabilización para tratar de provocar una especie de desacato en algún ámbito que pueda estimular a otros estados. El gobernador de Vargas recordó cómo fue la gestión de estos puntos del país en la llamada descentralización. Cuando le entregan a ellos los puertos y aeropuertos a las gobernaciones, tú te consigues que muchas de ellas se vieron la necesidad por su incapacidad de entregarse a las empresas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que fueron privatizadas. Otros dirigentes regionales se pronunciaron a favor de la prohibición del gasto suntuario. En el presupuesto del municipio Vargas ya nosotros habíamos hecho algunas consideraciones en relación a algunos gastos que los heredamos, incluso en la Cuarta República, y venían siendo recurrentes. Uno puede llegar al poder que le ha dado el pueblo a enriquecerse, a manejar desmedidamente, a estar comprando carros de último modelo. No. Con el decreto, el Ejecutivo prohibió, entre otras cosas, la compra de nuevas sedes y equipos tecnológicos, así como gastos en publicidad y propaganda como parte del plan anticrisis. Erika Ortega Zanoja, La Noticia. Erika Ortega Zanoja, La Noticia.